muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis hoy os vengo a presentar el nuevo color que ha lanzado en nike para las lunar gato un color que para mi gusto es espectacular y que ha lanzado para los meses de verano de 2020 si queréis saber más sobre estas botas aguantar un momentito que empezamos vamos allá y para este vídeo como únicamente se trata de un cambio de color lo que vamos a hacer es hablar un poquito del diseño y repasar los cuatro conceptos técnicos de la zapatilla empezando con el diseño vemos que predomina el color gris con detalles en color rosa que encontramos tanto en la parte exterior como la parte interior en la parte interior de la bota y en la parte también de la suela además de incorporar pequeños detalles en color negro que encontramos en la suela y detalles de los sbush y como sabéis lunar gato 2 es un modelo que existe desde el año 2013 y que a día de hoy en el año 2020 no ha cambiado nada en esta zapatilla seguimos manteniendo las mismas tecnologías que teníamos antes es decir encontramos la media suela de lunar long un material que nike en 2017 sustituyó por el nike real pero que sigue manteniendo en las lunar gato 2 también encontramos la malla hyperfuse esta malla que es ligera y transpirable pero que nos permite dotar una gran estructura a toda la parte posterior de la zapatilla en cuanto a la piel que encontramos en la parte delantera está fabricada en piel de cabra una piel que vemos que es muy suave y que se va a adaptar perfectamente a la forma del pie además uno de los detalles más importantes del lunar gato son los refuerzos que encontramos tanto en la puntera cosida como este material de goma que recubre toda la zona delantera de la zapatilla y ya por último en cuanto a la suela encontramos que tiene diferentes zonas con distintos dibujos que lo que nos va a permitir es una un máximo agarre una máxima tracción en cualquier dirección que nos movamos en la pista y nada chicos esto ha sido todo por hoy espero que se hayan gustado tanto como a mí estas zapatillas y sobre todo los colores que incorpora en este diseño tan espectacular y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tienes cualquier duda dejarla en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego esta zapatilla y después de verán vuelvo vamos a repasar un poquito pasando con el diseño vemos que la perdón perdón